Vemos lo que nos dejó la final de la Copa Coma en la cuarta división Copa de Plata 17 de agosto se enfrentó con Atlas y este iba a ser el gol del equipo local del equipo de Villa Puede y Redón que iba a decorar el resultado que le iba a dar la victoria al conjunto que lucía de Pechera Rosa el resultado final iba a ser de 3 a 2 victoria de 17 de agosto versus el marrón los goles del equipo campeón los marcaron doblete de Luna y Acosta y un tanto de Micaela Roldán mientras tanto que los goles de Atlas los hicieron Uma Lavachene y Camila Acervi la victoria la victoria Gracias. Salimos bastante confiadas, se nos partió fácil, se nos publicó, no fue tanto como la semana anterior, pero no se pudo dar. Podemos ordenar. ¿Se entrenó en la semana para ganarla? Sí, demasiado. Por suerte conocíamos a las reales, sabíamos fácil, mirá cómo jugaban, era más chiquita, pero...